Hola, en 1713 se publicó la demostración de la ley de los grandes números del matemático suizo Jacob Bernoulli como parte del libro póstumo Ars con Jetandi, el arte de hacer conjeturas. Se trata de un teorema de probabilidad que describe la estabilidad a largo plazo de una variable aleatoria. Cuando el número de observaciones de un experimento, como tirar una moneda, por ejemplo, es suficientemente grande, la aparición porcentual de un resultado, caras, por ejemplo, sería muy cercana a la probabilidad del resultado, en este caso del 50%, o desde un punto de vista formal. Dada una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con varianza y media poblacional finitas, el promedio de las observaciones se acercará a la media teórica de la población. Supón que lanzas un dado normal de 6 caras. Esperaríamos que la media de los valores obtenidos sea el promedio, es decir, 3.5. Imagina que los tres primeros resultados son 1, 2 y 6, cuyo promedio te da 3. Tirando el dado más veces, el valor del promedio se acercará a la larga al valor esperado de 3.5. Los encargados de los casinos adoran este teorema porque pueden confiar en resultados estables a largo plazo y actuar en consecuencia. Las aseguradoras dependen de él para planear variaciones cuando hay pérdidas. En su libro Ars con Getandi, Bernoulli estima la proporción de pelotas blancas en una urna que contiene un número desconocido de pelotas blancas y negras. Extrayendo pelotas de la urna y reemplazándolas aleatoriamente después de cada extracción, estima la proporción de pelotas blancas mediante la proporción de pelotas blancas extraídas. Si se realiza esta operación un número suficiente de veces, se puede obtener la precisión que se desee en la estimación. Bernoulli afirma que si las observaciones de todos los acontecimientos continuaran hasta el infinito, de modo que la probabilidad se convirtiera en una certeza absoluta, todos los sucesos del mundo se darían en proporciones fijas. Incluso en los hechos más accidentales podríamos reconocer una especie de predestinación. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.